Bueno, la verdad que estamos viviendo horas de mucha indignación, de mucha angustia, de sazón. Es una mezcla de emociones. Estábamos los docentes en pie de lucha por mejoras salariales en el camino. Fuimos tomando conciencia de la implicancia que tenía la reforma constitucional que hace peligrar no solo el derecho a la protesta, que es el que posibilita justamente que podamos hacer reclamos, sino también los derechos que estaban personalizados en los estatutos de proyecto. Se fueron sumando a partir de la protesta docente otros sectores, las comunidades originarias, también las organizaciones sociales que vienen siendo obligadas, perseguidas. Esta brutalidad no es que no la hayamos visto antes, justamente sabiendo lo que eran capaces de hacer aisladamente, con distintos reclamos que venían siendo expresados de manera aislada, es que empezamos conjuntamente a pelear por el no a la reforma y arriba a los salarios. Justamente estamos preocupados por eso, porque fíjense que esa constitución se aprobó ayer entre gallo y medianoche antes de ayer. Todavía no está jurada y fue capaz el gobernador de cometer semejante tropicio. Hay detenidos, hay gente que no podemos ubicar donde está, y esto lo digo con conocimiento de causas porque acabo de recorrer comisarías centrales para dar con el paradero de un estudiante de Pumamarca. No lo hallamos. Hay videos de peguznantes, de la represión, de las heridas, Pumamarca, Abra Pampa. Y bueno, acá ustedes verán el apoyo, ¿no? El apoyo, el apoyo, porque salen, el mismo gobernador lo dijo, es genuino lo que están pidiendo. Pero eso no le da... Pero esta situación, sabemos que sabemos, sabemos, por la forma en la que el gobernador se expresa nacionalmente en su campaña, cuando él se jasta de que hay superávit, bueno, si hay superávit, entonces puede haber posibilidad de que haya una mejora de los salarios. ¿Cuál será la idea? ¿El superávit a qué lo destinarán? Claro, eso es lo que no sabemos. Bueno, la verdad que hoy estamos acá presentes por nuestra lucha salarial, pero en primer orden, solidarizándonos con nuestros hermanos, con nuestros ancestros, porque acá en Jujuy somos todos descendientes de los pueblos originarios. Y la verdad que nos indigna ver cómo han maltratado a nuestros antecesores, a nuestras familias que han bajado del interior profundo de Jujuy, y no es justo. La verdad que no es justo que se vivan estas situaciones. No son delincuentes, no se puede tratar la conflictividad social como si fueran delitos. Otra de las cosas también que se está reclamando es que se quiere eliminar el Tribunal de Cuentas, que viene siendo un organismo de control. ¿Por qué se quiere eliminar el Tribunal de Cuentas? Ese es uno de los reclamos de ACOP, que es un gremio que conforma la intergremial, porque el CEDE no está solo, porque públicamente también fueron manifestaciones muy peligrosas las del gobernador cuando dicen que el CEDE es un gremio que está impugnado de gente de izquierda y de chisteristas. Y los vamos a combater, son violentos. Ahí vemos cómo combaten. Ahí vemos cómo combaten. Somos docentes, estamos en un plan de lucha salarial, todo se decide al interior de las asambleas, una postimación que tal, pero atemoriza. Además, Pucuy no está aislado. Pucuy pertenece a la República Argentina. La constitución de la provincia no puede avanzar sobre lo que ya está estipulado en la Constitución Nacional. El derecho a la protesta, el derecho a la huelga, el derecho a peticionar a las autoridades. Y además aprobar la constitución de manera expresa de calles de medianoche, eso es violento.